He querido escuchar de nuevo uno de mis discursos favoritos en política. De un político que sin duda ha marcado la historia de España. Con el que tengo grandes diferencias ideológicas. No tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones que él proponía. He pasado un rato a solas con Julio Anguita en Paz Descanse. Recordando uno de sus más célebres discursos que pronunció dirigiéndose a España en el año 1999. Don Julio. Don Julio sin lugar a dudas era un hombre del pueblo. Un hombre que amaba al pueblo. Un hombre que hoy se avergonzaría profundamente de esos que dicen ser de izquierdas y defender a la clase obrera. Y me refiero tanto a los partidos políticos como a esos sindicatos de las mariscadas. Absolutamente comprados y sobornados para ser plataformas logísticas y políticas del gobierno del Frente Popular. Como acabamos de ver en Cádiz. Que han cometido la indignidad de reventar y desactivar la huelga del metal. Para evitar el castigo a la ministra comunista del Trabajo de Holanda Díaz. Pero estamos en un momento histórico. En el que esto no va de derechas o izquierdas. Y os puedo asegurar que don Julio Anguita, hoy en día, de quien se sentiría profundamente orgulloso. Es de Vox. Porque vería en Vox representado el espíritu de lucha que siempre mantuvo. Y a los desahuciados de Andalucía les diría. Esto no va de derechas ni de izquierdas. Esto va de la voz auténtica que lucha por el pueblo. Que ha decidido que en ningún sitio esté escrito que tengamos que estar condenados. Ni desahuciada la clase obreda para mantener el bienestar de unas clases políticas que únicamente están actuando en su propio beneficio. Dando y negociando en el camino lo que sea necesario contar de mantenerse en la poltrona pública el tiempo máximo que puedan. ¡Suscríbete al canal!